A la licenciada Luz Gabriela Mora Castillo, tiene hasta tres minutos para exponer su idoneidad a este cargo de comisionada del IDAIPCRO. Adelante, bienvenida. Gracias, muy buenos días diputados y diputadas, les agradezco la atención. ¿Se puede acercar el micrófono, por favor, para que se escuche? ¿Se puede bajar? ¿Ah, sí? Ok. Muy buenos días diputadas y diputados, les agradezco la atención. Me permito presentarme, soy Luz Gabriela Mora Castillo, soy abogada por la Máxima Casa de Estudios de la Universidad de Quintana Roo, me titulé por promedio, cuento con una maestría en constitucional y amparo, tengo una especialidad en perito y también me escribí a la maestría de transparencia. Cuento con los conocimientos de la materia, así como también la experiencia, me he profesionalizado en el tema, considero importante de que pueda yo ser la persona idónea, porque me he preocupado en profesionalizarme. Sí, perdón, es que pensé que no me estaba tomando atención. ¿Sí? ¿Ya terminó? Ah, perdón, perdón, pensé que me dijo que me esperaba, no. Quiero trabajar de la mano de este Poder Legislativo para presentar iniciativas sólidas que permitan llevar a una idea más eficaz y eficiente y que de esta forma los sujetos obligados sean mucho más transparentes y permita a la ciudadanía conocer qué es lo que están haciendo los sujetos obligados. ¿No? Quiero hacer diversas propuestas y considero que tengo la experiencia por los años que he trabajado y me he dedicado y profesionalizado en materia de transparencia. Diputada Charito, adelante. Me da mucho gusto recibirte, licenciada. Gracias. Esto de los abogados de familia, son tres abogados a los que yo admiro mucho, Alejandro, Enrique y tú. La verdad, les felicito de manera personal porque sí, es una familia que se ha distinguido por su desarrollo profesional importante y una familia chetumaleña. Muy amable. Licenciada Luz Gabriela, yo quisiera saber nada más si verdaderamente trabajarás por la autonomía real del Instituto de Transparencia, es decir, no siguiendo las directrices que marca el programa, sino como una convicción del cumplimiento de la responsabilidad. Necesito, y lo he platicado, saber que un instituto que es una carga presupuestal en el erario estatal, de resultados, en una parte tan importante como es la transparencia, porque resulta que hay todo un instituto que está dándole seguimiento a las acciones de los gobiernos y, como ustedes dirían, de los sujetos obligados, no veo yo eficiencia en las acciones del Instituto de Transparencia. Yo quisiera saber si ahora en este cambio que se está dando, en esta propuesta que el Congreso del Estado está trabajando para determinar quién guiará los destinos del Instituto de Transparencia, hay propuestas reales y de convicción, es decir, porque el papel todo lo aguanta, pero la convicción y el compromiso de trabajo, y lo pregunto a ustedes porque son profesionales chetumaleños y quintanarroenses, de los cuales nos podemos sentir orgullosos y hacen un buen papel. En caso de así serlo, dime qué es, cómo le harías. Yo siempre me he desarrollado en mis trabajos con profesionalismo y honradez, entonces esta no sería la excepción y voy a prevalecer que mi conducta y también de mis compañeros comisionados sean transparentes, que en todo momento privilegiemos la transparencia, que cumplamos con las directrices, que hagamos propuestas sólidas que permitan que el Instituto pueda crecer y conllevar a ser mucho más transparente y resolver a las ciudadanías sus solicitudes. Porque hemos visto que pareciera que el IDICRO en algunas ocasiones no hacen el trabajo como debe ser en exigirle a los sujetos obligados que suban su información. Entonces, una de mis propuestas que yo quisiera que fuera, que ojalá se diera la oportunidad, que fuera sólida, es reducir los tiempos en contestación de las solicitudes de información. Porque nos dan 10 días para contestar, pero el sujeto obligado muchas veces, como trampa o porque no tiene la información, quiero pensar, agarra y mete prórroga. Pasan 20 días y luego de esos 20 días, en ocasiones no contesta. ¿Y qué pasa? Pues no le dan la información al ciudadano y a lo mejor es una información que requiere para un juicio o por una cuestión de salud que esté pidiendo su expediente y entonces sí necesitamos que el sujeto obligado imponga sanciones más severas con los sujetos obligados. Entonces, el Instituto debe de ser más severo, para mi punto de vista, más severo con los sujetos obligados de que cumplan en entregar la información y en publicar su información pública obligatoria. Entonces, más que nada, a eso me enfocaría, en reducir los tiempos de contestación y en sanciones más severas con los sujetos obligados. Gracias, licenciada. Gracias. Licenciada Mora Castillo, una de las preguntas del CPC que me permito hacer. El IDAIPCRO es un ente clave en el Comité Coordinador en lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo. ¿Qué cambios estructurales se requieren para implementar líneas de acción eficientes establecidas desde la política anticorrupción? Bueno, creo que una de las más importantes de las líneas es la cultura de la transparencia, que sea primordial que todos los sujetos estén obligados sean transparentes, que tengan que cumplir con la transparencia y no sólo de palabra, que se vea reflejado en sus páginas de transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia, que cumplan con entregar la información y publicar su información. Siento que esa es una de las más importantes, la cultura de la transparencia que deben tener todos los sujetos obligados. Licenciada Luz Gabriela Mora Castillo, muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria para comisionado del IDAIPCRO. Les agradezco la atención, muy amables. Gracias, con permiso. Gracias. A todos.